Apenas una victoria en el torneo tiene Guadalajara, pero Víctor Manuel Bucetich cree tranquilamente que el problema es otro. Dice que el COVID estresa los medios de comunicación. Ese es Bucetich. Solari habla ahora igual del técnico de la América. Tiene la ver en que los primeros puestos sí hay mucha comunicación en contra. Los medios exageran. David, ¿algún hisopado que te haya venido mal para que desde que llegó Solari ya le empezaras a caer de un solo con todo? ¿Es el COVID o qué onda? No, 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 no. Absolutamente nada. ¿Exagera entonces Bucetich o exagera la prensa por el tema del COVID? Es que yo no entiendo a qué se refiere Bucetich. Si el COVID pone en estrés a los medios de comunicación, Solari tiene la América en los primeros puestos y hay mucha comunicación en contra. Los medios exageran. ¡Ah! ¡Bucetich hablando de la América! Eso es lo que me extrañó, por eso digo, es como que está tirando un cambio de frente, pasando hasta el otro lado y luego además en ese cambio de frente tira un chamfle y la pelota le quiere caer a los medios. Es como que de alguna manera lo que quería era decirte que no tenía ningún motivo de andar pegando a Solari antes de llegar a México. Yo le contestaría a Bucetich que los medios siempre estamos estresados cuando hablamos de América y de Chivas, obviamente porque hay un estrés normal, natural de querer verlos en los primeros lugares y además tienen que encontrar una forma de jugar agradable para la tribula. El América sí está en los primeros lugares, pero hasta ahora Solari no ha producido todavía el cambio, que hay que darle tiempo. ¿No te parece que haya producido cambio? ¿No te parece que por ejemplo meter un cambio rotundo como una veda o darle sentido a las salidas de pelota, llegar con balón construido, generar hasta un doble de ocasiones que su rival en los últimos dos partidos? ¿Qué partidos estás viendo? ¿Estás viendo partidos del Bayern? ¿Me he dicho del América? No, 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 estoy viendo partidos del América. En el fútbol mexicano, que ese que decías es de menor nivel, ¿no? Subliminalmente. No, no, no. Yo creo que lo de Solari, los resultados le han ayudado hasta ahora, eso es evidente, pero también creo que el América tiene más puntos de lo que en realidad ha dicho su fútbol. No estoy diciendo que no lo merece, ha ganado bien los partidos, pero yo soy muy exigente con el América y Solari tiene que entender que está en un equipo. ¿Dónde le vamos a exigir? No lo eras antes tampoco, ¿no? ¿No lo eras antes tampoco? ¿Le exigías títulos también al América con Herrera? Pues es que, bueno. Porque Herrera, el América ganó un título en los últimos once torneos. Mira, todo, yo tengo como la única prueba de eso, Fer, es que puedo mandar el WhatsApp con Miguel Herrera. No, 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 no me da, no tengo duda alguna que con el Piojo hay comunicación fluida. ¡Conmigo no la tiene! Hablando de eso, hablando de eso. No la tiene, imagínate cómo estará la cosa. Hablando de eso, David, ¿cuál es el siguiente tema? ¡Ah, del Piojo Herrera! Le hago la presentación, le hago la presentación. De acuerdo, de acuerdo. Porque me la mandó, me mandó acá José Ramón, José Ramón me mandó acá Fer, por favor, para la presentación del Piojo con David. Es un anuncio oficial. Ah, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Las promociones son presentadas. No, para nada, ya no, yo lo hice en el revista de Suiziani y dice Miguel Herrera, me han ofrecido China y Arabia. No, maravilloso. Y porque lo hubiera agarrado ya, ¿no? Por ahora dije que no, estoy esperando una oferta de Europa o de Sudamérica. Está esperando que el Barcelona le diga, ven para acá Piojo. Bueno, estaba cerca del Betis, presuntamente cerca del Betis de la selección de Colombia, ahí estaba la oferta de Sudamérica. ¿Crees que estuvo cerca del Betis? Yo la verdad no lo creo. Para nada, quien estuvo cerca de la prensa que dijo después que el Betis estaba cerca de Miguel Herrera, era Herrera mismo o su representante, si alguien actúa por él. Tu punto de vista en esto, porque yo planteaba, por ejemplo, que hay muchos entrenadores argentinos. Yo no hablo de los consagrados, obviamente, no hablo de Pochettino, no hablo del Cholo Simeone, no, no. A ver, yo te voy a hablar de, por ejemplo, el Chacho Coudet, que está dirigiendo en España. Te voy a hablar de Almirón, Almirón que acaba de ser, ya no dirige más, pero estaba dirigiendo ahí. Te voy a hablar de Mohamed, que también dirigió, no con mucho éxito, al Celta de Vigo. Saliendo del fútbol mexicano. ¿Por qué no puede Miguel Herrera dirigir en España? Es la comunicación, David. Es comunicación. Hay jugadores que te tienen que conocer un antecedente para que te respeten. Como entrenador, no habiéndolo sido, obviamente, incluso hoy mismo, sí, de un entrenador top, de gran nivel, cuyo centro delantero lo ningunea en Europa. Pero un técnico que tiene Champions en sus vitrinas y hay jugadores que hoy se creen, porque obviamente ganan más que sus técnicos también, creen que pueden entrar a la cancha, hacer lo que quieran, esto en Europa mismo. Ahora, cuando tenga que entrar Miguel Herrera al 90% de los vestuarios en Europa y los jugadores tengan que meterse a Wikipedia, a ver quién es, eso ya, pues a Miguel Herrera le juega muy en contra. Él sabe muchísimo que nosotros dos y que mucha gente que está viendo el programa ahora mismo, no lo dudo y tengo un respeto gigantesco, por lo que él es como entrenador. Pero la comunicación necesita una apertura del receptor y que el receptor sepa quién le está hablando. Hay otro tema también. Si no, el respeto se pierde pronto. Hay otro tema importante que también no le permitió dar un paso, no a Europa, pero por lo menos una selección como Chile, que es una selección importante del cono sudamericano, que puede competir para llegar a un mundial. Lo querían, por ejemplo. Lo querían, pero al final el comportamiento que él tiene, el carácter que tiene, esas desviaciones que de pronto tiene fuera de la cancha, que le costó el trabajo con la selección mexicana y que yo creo que también le costó el trabajo con el América. Bueno, ya acaba de decir Justino Compián, que hasta con ese tema se metió hasta el gobierno, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!